Nunca, nunca olvidaré lo que eres tú Nunca, nunca olvidaré lo que eres tú Tú You I shall never, never forget what you mean to me No, I shall never, never forget what you mean to me What you mean to me To me Well, you gave me joy, you gave me love in my heart You gave me peace of mind and gave me a brand new style Nunca, nunca olvidaré lo que eres tú, tú, tú Nunca, nunca olvidaré lo que eres tú, tú, tú Me has, me has dado paz y alegría en mi corazón Me has dado amor y por vivir me diste una razón guitar solo guitar solo Nunca, 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 nunca olvidaré lo que eres tú, 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 Nunca, nunca olvidaré lo que eres tú Nunca, nunca olvidaré lo que eres tú Lo que eres tú, tú I shall never, never forget what you mean to me No, no, to me I shall never, never forget what you mean to me What you mean to me, to me What you mean to me What you mean to me Nunca, nunca olvidaré lo que eres tú Nunca, nunca olvidaré lo que eres tú Tú I shall never, never forget what you mean to me No, I shall never, never forget what you mean to me What you mean to me, to me Well, you gave me joy, you gave me love in my heart You gave me peace of mind You gave me peace of mind and gave me a brand new star Nunca, nunca, nunca olvidaré lo que eres tú Nunca, nunca olvidaré lo que eres tú Tú, tú Tú me has, me has dado paz y alegría en mi corazón Tú me has dado amor y por vivir me diste una razón Tú me has dado amor Nunca seré igual jamás, nunca seré igual jamás, desde que su amor llenó mi corazón, nunca seré igual jamás, nunca seré igual. Oh, I'll never be the same again, no, no, I'll never be the same again, no, no, since I'm a real love, real love from above, I'll never be the same again, no, no, never be the same again. If you want the world to be a better place to live in, if you want the world to be a better place to live in, if you want the world to be a better place to live in, try real love, try real peace, don't put it on, try the real thing today. If you have real love in your heart, maybe we wouldn't have time to hate one another, see, I am on, No, 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 no No, nunca seré igual jamás Desde que su amor llenó mi corazón Nunca seré igual, no, no Nunca seré igual Oh, I'll never be the same again, no, no I'll never be the same again, no, no Since I found real love, real love from above I'll never be the same again, no, no Never be the same again Cuando te conocí, algo nuevo comprendí Que nunca yo había comprendido Sonrisa encontré, mi lágrima se fue Mis amigos todos ven un cambio en mí Tu amor ha crecido grande en mí Desde que te conocí Quiero aún que crezca más Tu amor ha crecido grande en mí Desde que te conocí El tiempo pasará Más tu amor me sostendrá Seguro estoy pues tú estás a mi lado Diario crece más mi amor Del futuro no hay temor Del futuro no hay temor Conmigo estás y nada me faltará Tu amor, tu amor Tu amor ha crecido grande en mí Desde que te conocí Quiero aún que crezca más Tu amor ha crecido grande en mí Desde que te conocí Cuando en pruebas estoy A ti corriendo voy A ti corriendo voy Tus palabras me dan fe Y gran consuelo Tu amor ha crecido grande en mí Desde que te conocí Quiero aún que crezca más Tu amor ha crecido grande en mí Tu amor ha crecido grande en mí Desde que te conocí Tu amor ha crecido grande en mí Siento algo en mi corazón, y creo que es una canción. Canción de alegría, canción de amor, la debo cantar con inspiración. Siento algo en mi corazón, y creo, creo que es una canción. Oigo melodías en mi ser, y me ayudan a formar esta canción. Tiene una dulce melodía, debo cantarla cada día. Oigo melodías en mi ser, me ayudan a formar esta canción. Ahora, el ritmo entra aquí. Es un ritmo muy alegre para ti. No me avergüenzo, pues tengo razón de cantar de mi corazón. Quiero expresar mi corazón, lo puedo hacer con mi canción. Una, una orquesta me sigue aquí. Y todo, todo mundo se une así. Pues un propósito tiene esta canción, de darte gozo y quitar tu dolor. Dios puso algo dentro de mí. Y escribo una canción y es para ti. ¡Gracias! 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 Hay gente que cree en platillos voladores. Hay otros que creyer en Hare Krishna. Pero yo estoy convencido y sé en quién he creído Y cuando necesito me ayudará, me ayudará Hay gente que cree en la astrología Hay otros que creen que hablan con los muertos Y estoy convencido y sé en quién he creído Y cuando necesito me ayudará, me ayudará No hay otro nombre dado a los hombres Por el cual podemos salvo ser Y al decir su nombre, ángeles adoran No hay otro nombre como el de él 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 Yo estoy convencido y sé en quién he creído Y cuando necesito me ayudará, me ayudará Si estás caído, te sientes perdido Y no puedes ver la solución Llámale por nombre como ningún hombre Él vendrá a ti y te ayudará Te ayudará Te ayudará Esclavo Era yo sin esperanza Esclavo Y condenado A morir Pero Cristo pagó Esa deuda que yo Que yo tenía Y no podía cumplir Ahora canto Ahora canto Porque libre soy Y yo sé que Jesús Quien me dio la libertad No me deja caer De los brazos de él Pues me ama Y me guarda En verdad Esclavo Era yo Sin esperanza No había No había más Porque viví Pero Cristo Pero Cristo entró A mi corazón Por eso Ahora canto Esta canción Ahora canto Ahora canto Porque libre soy Y yo sé que mi Jesús Quien me dio la libertad No me deja caer De los brazos De los brazos de él Pues me ama Y me guarda En verdad No puede estar triste Un corazón Que alaba a Cristo No puede estar triste Un corazón Que alaba a Dios No puede estar triste Un corazón Que alaba a Dios Yo canto con gozo Alabo a mi Cristo No puede estar triste Un corazón Que alaba a Dios Yo canto con gozo Alabo a mi Cristo No puede estar triste Un corazón Que alaba a Dios Si no hubiera sido Por el Señor Si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Algún día ahí estaremos, cuando venga el Salvador. Y gozoso cantaremos, alabanzas al Señor. Cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial. Señor Jesús, yo quiero estar allá, cuando los santos marchen ya. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in that number, when the saints go marching in. Será una gloria sin comparación, será una gloria sin comparación. Los santos redimidos hallan con el Señor. Cantamos gloria sin comparación. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Well, I want to be in that number, when the saints go marching in. Cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial. Señor, yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial. Será una gloria sin comparación, será una gloria sin comparación. Los santos redimidos hallan con el Señor. Será una gloria sin comparación. Será una gloria sin comparación, será una gloria sin comparación. Los santos redimidos hallan con el Señor. Será una gloria sin comparación. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Well, I want to be in that number, when the saints go marching in. Cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial. Señor, yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya. Gloria, gloria, aleluya, desde que Él me salvó. Gloria, gloria, aleluya, desde que Él me salvó. I'm singing glory, aleluya, since I laid my burdens down. Será una gloria sin comparación, será una gloria sin comparación. Será una gloria sin comparación. Cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial. Señor, yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya. Y se llegará aquel día grande del Señor. Y los ángeles y los serifines callarán su canción a Dios. Porque entraremos los redimidos con una canción nueva. Una canción de redención. Cuando los santos marchen ya. Será una gloria sin comparación, será una gloria sin comparación Los santos redimidos allá con el Señor, será una gloria sin comparación Amor, nunca conocí, solo conocía algo muy pasivo Luego a mi ser, veniste tú Tu amor, vino a levantar, lo que el mundo, ya había tumbado Abrí mi corazón, veniste tú, veniste tú Mi corazón de piedra, tú quitaste de mí Me diste un corazón suavecito Ya no había más por qué existir Tu amor me ha dado un por qué vivir, viniste tú Los pajaritos cantan y el cielo es más azul Porque a mi ser, veniste tú Veniste tú Me tocas y se van mis dudas y mi temor En ti encuentro la felicidad Contigo quiero ver la eternidad Te amo Las sombras No existen ya Porque tu luz Tu luz Me ilumina Porque a mi ser, veniste tú Veniste tú Veniste tú Veniste tú En la aflicción andaba yo Ninguna mano se extendió No hubo ayuda hasta que yo comprendí Yo debo ver hacia arriba Porque mi ayuda es de allá El mundo me abandonó Buscaba yo Buscaba yo Una satisfacción Que llenara Que llenara Mi corazón No hubo ayuda No hubo ayuda Oh no Hasta que Yo encontré la solución A toda clase de aflicción Pues la respuesta está en mi corazón Yo aprendí a ver arriba Porque mi ayuda es de allá Mi vida transformada fue Nuevos amigos encontré Nunca hubo ayuda Pero al fin yo comprendí Yo debo ver hacia arriba Porque mi ayuda es de allá Yo estoy contento porque sé Que él me guarda por la fe Y si tú quieres pues también por ti lo hará Tú debes ver hacia arriba Tú debes ver hacia arriba Porque tu ayuda es de allá Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.